¿Qué es la alcaldía de los adultos mayores? Me parece muy correcta las medidas que ha tomado aquí en la alcaldía. Se siente uno muy tranquilo, más seguro y felicidades por estas medidas. La alcaldía es una de las que más se ha preocupado por tener exactamente bien a su gente, por cuidar a sus adultos mayores, ya que somos una alcaldía de adultos mayores. Muchas gracias por su apoyo y que ojalá todos los vecinos podamos tomar conciencia y cooperar.